y aquí presentándole los preparativos de la comida del día de hoy, hoy es 31 de diciembre y tú que tendrás el día de hoy en tu mesa, espero que te la pases bien el día de hoy con tus seres queridos, portate bien después de tanto mantener este pavito hasta que llegó aquí hasta la cocina ahí está el mole, ahí está el mole probando el mole oh wow está rico, está rico está rico come, come, come pues wow, está comiendo a la vieja favoreando su mole y esto es el comienzo, nos vemos en la noche